Vamos a hacer un masaje de manos, se supone que en el paso de la manicura que podéis ver en mi canal que subí hace unos meses, tengo la manicura básica perfect, bueno pues ese día no enseñé el masaje porque no se podía hacer, entonces ahora lo voy a hacer para que lo veáis, también lo podéis emplear en cualquier situación que queráis, estoy poniendo la crema en mi mano para calentarla un poco y no sea como muy fastidioso a la clienta porque normalmente las cremas son frías, yo la caliento un poco en mi mano y luego reparto, reparto así, siempre trabajando muñeca, mano, muñeca y antebrazo, reparto bien la crema y una vez que he repartido la crema yo empiezo a masajear esta zona con los pulgares, luego cogemos cada dedo y empezamos a masajear cada dedo, como si estuviéramos como desatornillando, bueno la maniobra se llama de tornillo y repetimos de dos a tres veces hasta el final de la uña, luego el siguiente dedo cogemos, igual relaje la mano señora, usted relajada, es muy importante que esté la mano relajada para poder hacer bien el trabajo, dos, tres, el siguiente dedo, uno, dos, lo hacemos despacio, no muy rápido porque lo que quiero yo es transmitir un poco de serenidad y calma, el otro dedo igual, llegado a este punto normalmente cojo con la mano derecha aquí y ya con esta mano que voy a estar más cómoda para trabajar, también podemos hacer presiones en las falanges, una, dos, tres y repetirlas, una, dos, tres, luego los siguientes dedos igual, uno, dos, tres, es muy agradable las presiones, como estirando un poco también en la articulación, para las personas que tienen artrosis, todos estos movimientos de articulación de dedos, de rotación, movimiento, presión, viene genial porque a esas personas pues claro se les queda todo el líquido intersecial ahí acumulado y es bueno para desinflamar, relaje, relaje la manita, así, presionamos la falange hasta la uña y así repetimos de dos a tres veces para que el masaje sea efectivo y se note, cada maniobra se va a repetir dos a tres veces, mínimo. El masaje puede estar durando entre diez minutos en una manicura, que estaría genial, dedicarle diez minutos, cinco minutos en cada mano, depende también del tratamiento, puede ser hasta quince minutos, hay un tratamiento a espada que puede durar una hora, pues ya puedes estar siete minutos en cada mano tranquilamente para que ese tratamiento pues sea mayor, más beneficioso. En esta zona de aquí, del pulgar, vamos a apretar un poquito, sin miedo, ¿vale? Porque esta zona se carga muchísimo, entonces es un músculo que es muy agradecido cuando vamos a masajearlo, se siente como una especie de liberación, todo esto. Y yo solo cogerlo así, ¿vale? Con las tenazas hago así, este movimiento, así. Y luego aquí, igual. Luego, con el puño cerrado, voy a hacer este movimiento circulatorio, ¿vale? La mano también relajada, siempre hay que decirle a la señora, señora, relaje la mano, ¿vale? Está relajada porque así, pues como que nos compenetramos mejor las dos. Luego, cogemos este tipo, de esta maniobra, cogemos los dedos, ¿vale? Así, de esta manera. Y lo que voy a hacer son giros. Tres a la derecha y tres a la izquierda. Ella no tiene que moverlo, soy yo la que lo mueve. La mano tiene que estar relajada. Relajada. Estás muy tensa. Relájate. Tensa. ¿Vale? Estoy haciendo más giros porque la señora no se relaja. Entonces, lo que quiero conseguir es que se relaje. Relájese. Suelte la manita. Suelte, suelte. Así. Y así puedo mover muy bien la muñeca. Son tres giros. Y una vez que he hecho los tres giros, con los mismos dedos empiezo a estirar. Hacer estiramiento. Aquí estiramos todos los músculos, los tendones, incluso las articulaciones. Así. Haciendo un masaje, así. Estirando. Una vez que hemos acabado, hemos hecho unas tres, cuatro maniobras que hemos repetido varias veces. Vamos haciendo esta que es como el pelar la mazorca. Esta es una maniobra de técnica oriental, que es muy relajante. Terminamos haciendo así, unas tres, cuatro veces, como abriendo la mazorca, como pelándola. Y luego, en esta parte de la muñeca, vamos a hacer giros. Así, con los dedos, masajeando en forma de pinza. Y luego, acabamos ya por el antebrazo. Masajeamos suavemente. Y ya vamos acabando con el flourage, como se dice, el movimiento suave. Y ya está, el masaje de manos. Espero que les haya gustado. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. ¿Ok? Bye. 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 ¡Gracias!